El número de quién está, ¿está eso? ¿Iten a el listo? Para que no te haga uno, tú siento bien. Yo estaba el otro día allá. ¿Y qué vamos a poner usted, persona? Hola. ¿Qué vamos a poner usted? ¿Qué vamos a poner usted? ¿Qué vamos a poner usted? 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Sí beş 뜨거ón, el solo está en medio. ¡Vamos! ¡Volver! ¡Volver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.